No tenemos ningún cliente bajo esa condición, pero lo agregamos de una vez por si acaso en un futuro lo podamos tener. Sí, Diego, Luis, voy a grabar la reunión por aquello que se corte la conexión, o creo que Pablo tiene un problema con la conexión, o necesitamos revisar algún detalle. Voy a grabarla yo también por acá, entonces. Buenísimo, gracias, Luis. Sí, Luis, entonces, si cambiaran un área, lo utilizaríamos para la parte de exportaciones. Así es. Eso está. Sí, pero habíamos conversado en algún momento, digamos, que creíamos que exportaciones no aplicaban para nadie. Sí, de momento no, incluso no hay ningún cliente que exporte como tal, pero lo estamos agregando para una vez dejarlo pensando a futuro. Ok, entonces parte de las cosas que hay que hacer es una exportación. Luego, la actividad económica, esto lo estamos agregando por artículo para identificar cuál es la actividad económica referente al artículo que se está facturando. Correcto. Con ese tema, a nivel de ICG, tuvimos un debate de qué era lo mejor, si por artículo o por factura, o cómo lo hacíamos. Porque, vamos a ver qué pasa si yo agrego en una misma factura dos artículos de actividad económica diferente. Y ahí es donde entra el tema a decir mejor por artículo o por documento. En el caso de ustedes, tengo entendido que lo hicieron en el ápido, ¿verdad? Correcto. Ahorita porque, ahorita nada más hay que mandar la actividad económica principal. Correcto. Pero pensando a futuro, cuando ya hay que mandar la actividad económica por cada tipo de documento, ¿cómo se agarraba? Es por ahí donde está el tema de dónde. El tema es que, realmente, digamos, se va a estar agarrando el ápido, digamos, ese campo, para nosotros no tendría ningún efecto. Pero, digamos, también es que existe la actividad económica, que es así en general, digamos, como solo un campo por factura. Ajá. Y existe el código de producto. El código de producto, ese sí tendría que ir por producto, digamos. Ese sí. Sí, pero el código de producto es un código que Hacienda tiene que liberar y que todavía no ha liberado. Sí, todavía no ha liberado. Lo que podríamos hacer es cambiar esa actividad económica por artículo y que sea el código de producto, digamos. Que ya quede el campo para el futuro, digamos, porque al final de cuentas... O meter uno más. Creo que lo que me ando buscando ahí, Luis, es dejarlo. O sea, es que tienda aquí también, porque ellos deberían de configurar unos terminales. Entonces, para que no hagan una configuración en ese momento y otra después, yo no voy a meter, digamos, esa actividad. Sí. Voy a agregar un nuevo campo acá, que se llama código de artículo de Hacienda, que ese no está creado en este momento, yo voy a crearlo. Que es donde se va a digitar el código de artículo de la lista que Hacienda va a liberar. Ok. 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 Ok, entonces, la actividad económica de momento no se va a dar para el ámbito. Ajá. El tipo de artículo, esto lo que nos determina es si es un artículo de tipo servicio o mercancía. Aquí es lo que le preguntaba el otro día, Luis. Si es de tipo servicio, la unidad de medios usamos servicio. Exacto. Exacto. Por defecto va a estar mercancía. Y si es de tipo servicio, entonces, la unidad de medida será servicio. Ajá. Aquí es importante recordar a Luis que esos son textos, digamos, y entonces, los valores que pongan, o sea, tienen que ser escritos así, servicio. O sea, no podrían, con espacio o mal escrito. Totalmente de acuerdo. Así es. O sea, es de tipo mercancía. Muy bien. Ahora, si yo no logro asociar, digamos, servicio, por defecto mercancía. Exacto. Si me entendieron ese toque, Paul. Sí, he hecho la ley. Sí, he hecho la ley que ya estoy. Para que me estimulen que ese tipo de servicio, como es. No, porque eso es. Yo no creo que es una opción. No, ahorita me ha alcanzado. Tiene la bandera de servicio. Se muere algo como opcional y te es un tipo de compra. Pero me alcancía. Sí, sí, me ha alcanzado. Diego. Sí, Pablo. Diego, sí, nada más recordar que en las terminales me parece que no tenemos, por lo menos en la terminal, de ejemplo, no tenemos un servicio como un catering service. Sí, correcto. Nada más como para efectos de prueba meterlo. Ok, vamos a crearlo. Vamos a crearlo. De igual manera pueden usar cualquier otro artículo y nada más le cambian, le ponen ese check y listo. Es que acuérdense que nosotros no tenemos acceso a los artículos y eso. Ah, ok. Nosotros solo tenemos la parte, digamos, de venta. Entonces, todos los valores, digamos, de configuración deberían de probarnos con nosotros. Ok, entonces voy a poner por acá. En el primero, digamos, también deberíamos de poner algo que sea tipo de exportación para hacer la prueba, porque si no vamos a utilizar. Exportación de empanadas. Eso va a ser. Ok. Luego, el código de artículo de Hacienda, este hay que crearlo. Y se va a crear de tipo stream, porque no sabemos cómo va a sacar Hacienda. Si va a ser numérico, si va a ser... Hacienda también. Sí, exacto. Entonces, mejor lo dejamos de tipo stream. Y eso va a ser el campo y sería bueno que ustedes de una vez lo tomen en cuenta para lo que viene en el 2020, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y vamos a crear... Artículos con este código. Con estos códigos ahí de prueba, nada más para que se lo tomen y varíen. Por lo menos un par, ¿sí? No sé. Ah, bueno, ¿qué es lo que dice la estructura? ¿De qué condición es este campo? ¿Es stream? ¿Es numérico? ¿Es stream? ¿De cuánto? No, 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 no. Gracias. es que como esto lo cambiaron ahora hay uno que se llama código y otro que se llama es que código comercial es como el código que veía antes y ahora el código es el código es este nuevo ok luego el factor de impuesto ese Paul tenía dudas, ¿verdad Paul? ¿qué era la aguja? no me acuerdo este se debería de usar para cuando es el régimen de bienes usados sin embargo habíamos dicho que Hayopo no iba a trabajar con ese régimen ¿cierto? correcto correcto pero creo que Paul me hizo una pregunta lo que había en Juan ese factor yo creo que siempre tiene que ir entonces creo que vamos a ponerle siempre el 13 una cosa así de Paul es que no porque lo que habíamos dicho es que digamos el factor impuesto es el factor IVA y ese solo es para bienes usados lo que habíamos dicho es que la pregunta que yo le he hecho es entonces vamos a utilizar bienes usados pero entonces bueno ya le he respondido que Hayopo no va a manejar aunque sí podría, ¿verdad? sí, si meten este porque nada más exacto, si meten este tema es que es un régimen de bienes usados igual al día de hoy no tenemos un solo cliente de Hayopo en régimen de bienes usados ni de ISELE tampoco el tema es que si hay que contemplarlo debería ser ya para el tema de los cálculos o lo dejamos para después digamos eso es un tema de tiempo también o sea que si se contempla salimos a tiempo es la pregunta ya a tiempo estamos en problemas ¿verdad? lo que yo creo que no va a salir a tiempo sería la parte de exportación porque eso sí sí, eso no se tomó en cuenta si exportación sí no se tomó en cuenta ¿el régimen de bienes usados tampoco? entonces si se meten no vamos a salir a tiempo así me parece o sea, creo que el régimen de bienes usados el régimen de bienes usados es más fácil de calcular que las exportaciones sí, las exportaciones o sea, creo que metemos eso y no habría ningún problema exportaciones y sí habría un problema ok entonces se puede agregar de una vez mejor ok entonces ocuparíamos digamos ¿tiene algún costo que tenga no, no digamos lo que ocuparíamos ahí es identificar la prueba sí ok devuelve IVA esto es para o era para el régimen de salud correcto que hacía devoluciones de IVA correcto sin embargo esto tiene un problema con JAYO especialmente y es que supuestamente en el tiquete tiene que venir el monto de impuestos el monto de devolución y el total ya final correcto por lo cual dijimos en ese momento que eso no JAYO no tiene o sea no podemos modificar el diseño del tiquete correcto entonces no podemos agregar ese campo en el diseño del tiquete entonces básicamente no JAYO no tiene servicios de salud por así decirlo eso no aplica no aplica para no aplica para JAYO igual igual JAYO luego estos cargos este es uno de tipo boolean que salen los artículos en el cual si yo lo marco no debería de ir en las líneas de los artículos sino que tiene que ir como otros cargos y del tipo otros y del tipo dependiendo que se vaya puesto acá ok entiendo eso tiene el cálculo de otros cargos que no va a ser solamente el código el impuesto del servicio y por ejemplo como calcularía yo los otras por ejemplo el impuesto de servicio el 10% o no es el 10% pero por ejemplo cuando me viene el campo otros cargos como calculo yo la cantidad de otros cargos son montos ¿cuál? sería vendría en el monto de un artículo digamos por ejemplo vendría en el monto una línea más dentro de JAYO POS correcto ok y hay que tomar en cuenta la lógica de otros cargos que ya se está teniendo en cuenta que es el 10% hay que agarrar y meterlo ahí con el 10% la de redondeo que va a ir con el 99 y si viene otro valor de otros cargos ok y digamos entonces este campo de otros cargos vendría en el XML de custom products fields o en el en cual de los correcto podemos hacer dos cosas podemos hacer dos 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 campos compuestos quizá otros cargos y tipos de otros cargos en el cual yo marco este y debería tener uno de estos seleccionados sino que se vaya con otros cargos es una opción o la otra opción es eliminar este de otros cargos dejar solo tipos de otros cargos y ponerle uno por efecto que sea cero cero y si es cero cero significa que no es otros cargos yo creo que sí está bien dejar los dos así como está está bien dejar los dos porque me temo después que por un tema de migración empiecen a ponerle cero cero un montón de cosas ok y nos da un problema después de soporte ok está bien entonces eso por ahí estamos creados con otros cargos estos son de tipo artículo todos estos este es subir a hacienda esto es para las facturas de compra pero eso no aplica en high post sí pero todavía no en este que va a salir no sería para después porque ahorita habíamos hablado de que lo hicieran a transportar y mientras España no liberaba que se pudiera correcto ya España lo liberó o sea ya lo tenemos pero por temas de tiempo eso no va a estar listo entonces esto va a ser para después básicamente es que le vamos a agregar un check a facturas de compra en el cual yo le pongo subir a hacienda y si tiene marcado entonces tiene que hacer todo el cambio hay un trabajo ahí y es que hay adicionalmente un trabajo de high post y es que el API como tal digamos el API de high post no tiene para las compras digamos en una exposición de API ya lo tiene o sea ya lo agregaron ok entonces bien no faltaría toda la parte de desarrollo de esa otra hora pero digamos eso no está de momento sí exacto eso es para después ok entonces este vamos a poner aquí tercera etapa luego en los clientes se agregaron varios campos por ejemplo tipo de exoneración que eso me indica si el cliente es exonerado o no entonces si no tiene nada es que no es exonerado si si tiene alguno de estos es que es exonerado y hay que mandarlo con todo lo que implica hacienda para eso ¿verdad? antes existía un campo en el XML de high post que se llamaba is tax exempt ese campo va a seguir valiendo ya si ese campo es que recuerden que puede ser exento o exonerado que son diferentes ok si es exento es que no lleva impuestos pero yo le ahora le estamos agregando es si tiene marcado alguno de estos el cliente es que es exonerado y no exento como tal ok entonces ustedes lo que tienen que validar y así fue como lo hicimos en ICG es viene este artículo viene sin impuestos ok o viene con cero perfecto el cliente tiene exoneración o no tiene tipo de exoneración o no si no tiene tipo de exoneración ese tengo que mandarlo como exento si si tiene tipo de exoneración entonces tengo que mandarlo como exonerado ya tenemos eso ahí en las observaciones si entonces vamos a ver si un artículo va exento o con cero por ciento de IVA se debe de validar si el cliente tiene es que son varias cosas vamos a ver ustedes en el xml que saca high post le dice cuál es el porcentaje de impuesto por defecto del artículo o solo le sale el porcentaje de impuesto de la venta en el xml que viene de high post si por artículo viene un arreglo de impuestos que puede ser uno o más pero eso es lo que como yo lo estoy facturando o como el artículo está configurado porque el artículo puede tener 13 pero yo lo puedo facturar sin impuestos entonces como como le llega eso a ustedes este no él viene con bueno había un campo que es que le dije antes que ese viene dentro del heater fields de la o sea los campos de encabezado si pero eso estaba como asociado como al cliente no conocía si eso estaba asociado al cliente sin embargo vemos en el xml venía dentro de los heater fields y después por producto viene unas un arreglo de impuestos que si bien recuerdo si la factura venía exenta o venía desmarcada esa casilla no decían nada de taxes o sea no venía ningún tipo de taxes dentro del producto y creo que tampoco vienen los porcentajes son montos me parece de hecho si viene el porcentaje eso en realidad es lo que venía a veces el monto no venía bien el porcentaje ese que si venía que venía bajo la clave porcentaje de hecho ok estoy poniendo así si un artículo va exento o va con el 0% del IVA se debe validar si el cliente tiene tipo de exoneración si está en blanco entonces se debe enviar como exento si si tiene tipo de exoneración entonces se debe enviar como exonerado o va con el 0% estoy viendo este funcionante no es exento y lo que se compra es un artículo no es exento dice que es que no le viene aplicar ni siquiera el exento por exento o sea no hay impuesto de cobrar entonces acuérdense que digamos lo que lo que se exonera es el impuesto como tal digamos correcto tiene una exoneración tiene una exoneración del impuesto de venta así es y debería debería haber un documento asociado a esto correcto que es esto de acá que es lo de abajo donde dice el número de documento y la fecha de institución ok entonces digamos eso un cliente se pone y ¿cómo sabríamos cuál es el impuesto al cual se está exonerando? ese es el tema eso es precisamente lo que pregunté si 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 en los artículos le sale cuál es el impuesto original que se está que tiene el artículo no 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 está bueno de hecho eso está dentro que nos pedimos a menos que esté llegando y no lo hemos visto digamos eso es otra pero hasta donde yo me acuerdo eso no viene digamos ok vamos a solicitar a España que lo incorpore o que nos diga dónde es que está si es que ya si es que ya hoy va si ya hoy viaja lo otro es si vienen estos valores dime meterle el el tema es digamos a nivel de cálculo el tema es que pasa si es un artículo por ejemplo en la canasta básica o es un artículo que tiene 0% de impuesto entonces ¿cuánto le va a usted a exagerar? no no es tanto eso sino más bien a nivel de etiquete digamos que haga toda esa lógica a nivel de etiquete no porque a nivel de etiquete sale como el artículo yo le configuré es que más bien debería tener un campo nacional con el impuesto original si yo decía por cada línea el impuesto original y si vienen 0 es porque el artículo es exagerado vamos a ver supongamos que yo voy a vender un teléfono y el teléfono tiene un 13% de impuestos el artículo original viene con el 13% de impuestos pero yo le marqué el check al cliente de que me venda sin impuestos volvemos de esta parte de exoneración hoy día como sale el xml sale el artículo teléfono impuestos y me sale 13% que es el que tiene el artículo o me sale 0% porque yo el cliente me vendía sin impuestos si no me equivoco viene sin arreglo de impuestos viene sin arreglo de impuestos ok lo que ocupamos es que España nos diga cuál es el impuesto original o sea que venga un arreglo del impuesto original eso sí ¿verdad? sí o que o que lo incluyan ustedes como o sea que no que no quiten el arreglo de impuestos cuando venga el cliente marcado como exonerado o exento el tema es que ese arreglo de impuestos es como calculó eso sí lo entiendo digamos de otro lado es como digamos Hayopos calculó el el impuesto digamos lo que pone el en taxes abajo el impuesto digamos a nivel de etiquete si el tema exonerado y si no tiene los cambios el artículo podría tener un impuesto exonerado sí el tema es que el tu HTML que se envía el siguiente es que el HTML cuánto se está exonerando y no sabemos si el artículo tiene o tiene impuestos porque es muy exonación ¿no viene con un impuesto original? no había porque hay un o debería haber un campo que se llame porcentaje de exoneración de esa venta porque cuando usted le haga un documento le dicen qué porcentaje le van a exonerar entonces puede ser que no sea toda la exoneración del artículo pero es que el guardia no puede ser exonerado ahí pues es como depende si usted pone un artículo que le va a acordar de usar el exonerado y si puede crear un impuesto de un impuesto y tendrías que hacer un artículo por cada sí pero digamos así es como día de trabajar porque digamos una escuela tiene tal vez un personal de que el con un 2% o 3 o 4 o si lo hace el tema es hay po hay po si queremos que una persona llega a un supermercado o la escuela está viendo su mercado de compras es que la escuela digamos con diplomáticos con las instituciones de gobierno no hay tanto problema porque ellos exoneran en por siempre pero si hay clientes y digamos clientes que lesioneraban 88,5% como esas pues ellos tienen un montón de impuestos asociados y se asociaron al cliente el problema es que hay con impuestos asociados al cliente o no se pone no no es una cosa en el momento le pedimos ese valor en la plantilla que le ponemos el monto y debemos para que vamos a ese campo si lo hemos pedido así como 4 entonces vamos a ver si se cae por hecho ¿cómo lo hacemos ahorita? ahorita ahorita no me cuenta que la mayor parte de el no se hace en ese momento tenemos como problema fase 2 que el cliente que si hay clientes que partilan al gobierno ¿y cómo lo hacemos ahorita? ¿cómo lo hacemos ? porque hoy en la 4 no hay que mandar exonerado si si hay que mandar exonerado pero no se viaja ahorita hoy en este momento porque era algo que no tenía jajos para ponerle pico y todo eso hay que el porcentaje de lo que se va exonerado entonces en este momento podemos hacerlo de esa forma que mande impuesto en algo y calcularlo basado en eso pero la solución final es que lo traiga clientes nos volvemos a España cuando no es campo libre sencillamente que era que el impuesto que venía ahí tenía que hacer el cálculo de ese impuesto entonces perdón en el porcentaje de la impuesta si si tiene el tipo de generación se debe enviar como o más bien más fácil sería aquí poner un nuevo campo libre que se llame porcentaje de generación del cliente el tema el tema de eso es que no va a corresponder más por qué por qué porque el cálculo de impuestos lo hace lo hace high post o sea con impuesto o sin impuesto ya sí por eso pero es que estamos hablando a nivel de high post ya sabemos que es como sin pero como se tiene que enviar a hacienda porque hay que enviar los datos de la generación que digamos que usted le puso que es un porcentaje de generación del 8 punto algo del 85% por ejemplo del 85% del algo del impuesto de las ventas en el en en el tiquete impreso se va a ver el impuesto calculado totalmente o al 0% ok entonces más bien lo que deberíamos de hacer es enviar si lleva exento y tiene ahí el tipo de exoneración que se haga una exoneración del 100% exacto porque no hay forma digamos no hay forma de que el etiquete que viene a otro porcentaje si ahora bien así como seis meses le pedimos a España este cambio pero con un tema de campo libre se hizo mucho pero básicamente lo que dijimos en España fue exactamente eso si el campo libre del cliente dice está exonerado un 70% entonces llega a las líneas y les quito un 70% ya eso es lo que debía ser originalmente ahora como cambió toda la plataforma entonces hay que hay que programar esa parte pero la idea es que no es si en esta fase arrancamos así lo más posible y la segunda versión era de esa forma me parece porque si no menos que salimos al 100% ok le haría así ok el número de documentos ya eso son eso si viene con el otro carros el número de documento y el nombre de institución entonces esos campos y la fecha de emisión son campos que tienen que venir ahora qué pasa si no vienen esos campos ustedes lo pueden limitar y decirle no puedo porque se tiene esos campos si lo frenaríamos podemos frenar el documento digamos si me viene tipo exoneración pero no me viene esos otros deberíamos después lo frenar y es una prueba digamos ahora qué pasa si viene si yo al cliente le puse tipo exoneración y no le marque el check de facturar exonerado o sea facturar exento exento no deberíamos no nosotros tomamos en cuenta la exoneración exacto 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 ok y esos son los que los que tenemos mapeados no sé si ustedes han identificado más yo la verdad Luis no 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 me puedo analizarlos podía evaluarlos con con Josué o con otras personas pero creo que son esos igual yo creo que son los mismos ahora lo importante es que estén en la terminal de pruebas así digamos mapeados con esos nombres para que el cálculo que tiene que ser por por ejemplo vaya vea fijo tipo otros cargos entonces esté definido digamos si ya todos están el que falta nada más es el de código artículo de hacienda ese lo vamos a crear yo voy a mandar este excel a ustedes bueno a Diego porque no tengo el correo del resto y a Mauricio también para que nos ayude con la creación y ustedes con la validación de que todo está como está bien en el meeting también está Oscar y está Diego usted vio el video que se le mandó el viernes mandó Mauricio relacionado con estos campos libres vamos a ver es para creer más o menos donde aparecen los campos eso Diego como se ve en la aplicación digamos es un video de no sé cuatro minutos tres minutos no lo he visto pero quiero ver si lo sí me llegó lo le mandaste es pasal de que MITA los campos libres ya habiendo usado jifros ok vamos a hacer un favor básicamente es para que vean como se busca polídeos y ya que puedan hacer pruebas y todo ahora para crear este campo vamos a crear un artículo para que vean artículos clavos podemos crear una sección que se llame factura electrónica y ahí metemos artículos clavos aparte los dos están ahí para ello ahora ya con todo esto Diego cuando creen ustedes que puedan estar perdón me decían es que se me metió el video no preguntaba que ya con esto y los campos y demás cuando creen ustedes que pueden estar yo con Oscar estoy haciendo seguimiento mañana en la tarde como siempre digamos la meta es hacerlo lo antes posible tengo que ver con Paul digamos como estamos con el tema de los cálculos y con Juan Pablo digamos el envío Juan Pablo es el que está haciendo el envío digamos a MDG entonces en qué punto nos encontramos de esos dos como para decirle tal vez empezamos pruebas yo sé digamos que a nivel de cálculos Paul ya tiene mucho adelantado pero si nos faltaba mapear cosas de hecho él lo tenía más que todo en prueba digamos como casos de pruebas la parte de exportaciones no se está tomando en cuenta porque en teoría no se iba a tomar en cuenta lo que ocupo más o menos es lo que ocupo más o menos es una fecha porque literalmente yo tengo que decirle Andrés a partir de esta fecha no asigna a nadie solo para eso o sea todo el mundo está asignado a esto porque hay que cambiar a todos los clientes y eso es un brete grande entonces ocupo más o menos en nuestro plan de trabajo nos da casi final de mes yo sé que por eso y usted me dijo que lo iba a adelantar para que no pasara eso sí estamos estamos haciendo todo el esfuerzo y digamos los muchachos están codificando pero mañana te digo cuando podemos empezar pruebas o sea por lo menos ustedes y ustedes digan bueno si ya nos sentimos tranquilos con esta versión y empiecen a provisionar pero mañana te digo te digo fechas disculpen yo estoy teniendo un problema con Javi Post no me quiere abrir me dice que la conexión me da un time out de la conexión o sea hoy perdón hoy en este momento creo que se está haciendo una actualización del servidor de una nueva versión ¿no es posible que hoy y la tarde no puedan estar digamos a ese módulo de pruebas? bueno si a mí me están dando pruebas desde el viernes ah el viernes yo sí mandé un video ahí que estaba trabajando entonces no sé si si puede que sea un tema del usuario tuyo y y usted yo estaba con la terminal 2 y o sea con el que tiene la desarrollador 1 y desarrollador 2 la clave con el desarrollador 2 y no siempre me está dando un time out y antes tenía una o sea la terminal de pruebas vieja la que estábamos usando originalmente para la etapa 1 y también me sigue dando el time out ah no entonces nunca pudo entrar entonces si pudo entrar el día que tuvimos una reunión si el día el día del policía definitivamente el policía ha entrado y no sé Juan Pablo después después de que tiene un problema de contraseña te la voy a validar y te paso el dato ahí con Diego entonces no pero es que la contraseña si está bien la contraseña si está bien si porque ya me sincronizó si yo por ejemplo el viernes Paul comparta pantalla tal vez si yo vine a centrar hice un video le mandé un video a Diego y a Luis y y ahí se ven los campos y hoy si hay un tema de actualización Paul compartamos pantalla y ya si creo que ya lo empecé pero no sé se está viendo si seguro por eso no me deja porque yo ya estoy tocando compartir pantallas pero sale la ventana emergente lo viste es con Chrome ok no es que yo no uso Chrome bueno ya ya me salió ahora si se logra apreciar la pantalla la pantalla sí ok perfecto entonces ves esto es lo que me sale a ver el proceso ahora lo es de cero lo estamos usando estamos usando el APK que que el último digamos sí yo lo yo lo instalé el día de esa reunión el 6 el 6 de junio sí yo lo instalé ahí desde el link que pasaron en la reunión y ese día me cargó y hasta hice pruebas y por eso tengo el XML como como actualizado digamos con ciertos datos el XML que era no ese no es el XML es este este XML que que lo habíamos ya venía en campos custom de hecho aquí viene el custom que se había creado que era el tipo VIP el VIP sí correcto pero después de eso ya no me quiere entrar pues no te entra porque ya yo lo intenté el viernes y no me entra el viernes ni lo intenté hoy y no me he intentado de hecho borré los datos porque yo tenía la terminal la terminal como yo ya estaba trabajando en este proyecto desde la etapa anterior yo tenía la terminal de pruebas anterior que tenía otra clave y me dio el mismo problema hoy borré los datos y lo volví a empezar pero pero no sí voy a voy a variarlo porque hoy hoy precisamente cuando vienen a ser unas pruebas y hoy están cambiando la plataforma esa de pruebas para una nueva colección de servidores ellos nos pasaron con la comunicación hoy en la mañana entonces probablemente esté esté dando ese asunto ya para mañana yo voy a variarlo mañana a primera hora y te confundimos por mi amigo Juan pregunta como o sea te conecta vos Juan o no te conectas a mí sí me conectó la semana pasada ahorita estoy haciendo una prueba de hecho estoy volviendo a entrar y efectivamente sí me está haciendo como una descarga nueva de del servidor voy a probar ahorita qué tal porque sí sí me está haciendo una descarga en este momento se me empieza empieza como a descargar algo de hecho como me conecté y después sale este pop up la conexión falló de que sí a mí también ya ahora sí estoy viendo eso que es la descarga falló y la instalación y vuelvo a descargar ese es el error que me está sacando ahorita o sea es diferente a este sí me parece que es diferente porque pareciera ahí Mauricio que sí hay algo no como te digo Diego están haciendo una actualización en España en este momento de servidores de esta plataforma de pruebas y por eso es que tengo que que pruebe que sea eso y que se llame hasta mañana a primera hora que ya lo tendrían listo otra vez ok bueno igual Paul y Juan tienen que trabajar no hay forma que los que los tenga van a empezar a emular pero no tienes de xml para que trabaje con eso o no no el tema es que no tenemos los datos o sea los datos mapeados no están o por lo menos no están la última es que tratamos de jalar los datos entonces Luis si nos pasase eso igual Paul ha estado trabajando digamos con los datos emulados como para tratar de ok da un chance si o sea yo diría y de mañana a primera hora Paul verificamos y cualquier cosa nos avisa o nos avisa y si trato de llamar a Luis o a Mauricio está bien perfecto muchas gracias Oscar no sé si tiene algo que no de mi parte estamos listos Diego gracias gracias tu apoyo y gestión si ahí básicamente habría que esperar mañana que ya termine la actualización hoy en la tarde y mañana ya debería estar funcionando correctamente o puede ser que más tarde no sé puede ser que más tarde el tema es que ahorita en este momento está en plena actualización causas ajenas a todos nuestros controles pero si nos pega estamos corriendo en bicicleta por ahí listo ok estamos entonces gracias bueno espero ir por ahí ok si ya lo veo por ahí gracias 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 Gracias.